¡Suscríbete al canal! 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 Y Pola iba a venir La próxima semana Pero te estamos dando a ti la oportunidad De que seas una estrella viral En un orden de microondas Claro, en un orden de microondas Porque como trabajas en el seguro social Allá vas a agarrar el virus Entonces allá se va a expandir Ya lo viste, deja de estarte viendo No, tu pelo se ve así Porque son tus ideas que traspasa la cámara Es una cámara especial Ridícula, que no lo sabes Mira, para que veas que se ría la enfermera Que está muy seria Te están diciendo Mira que bonita sonrisa Marajillosa Hazle su más su sonrisa para que la veas Mira Llame ya Dame ya Anúnciate entonces Anuncia tus seguros Llame ya Mande Whatsapp Si tu lo sabes Este es de contratación 99, 95, 93, 49, 22 Contra Ahí está Que manden Whatsapp Y si quieren una Que le hagan un beso Como Britney y Madonna No, no, no Ah, cantando No, yo soy como Madonna Eso me dicen Porque tengo así Mi vieja Tu mamá Lo oíste No soy Madonna Te voy a partir tu madre Lo oíste Ponte a trabajar ¿Quieres? ¿Cómo que te dejará? Yo la voy a castigar No, tú la vas a castigar Ya está Ya se me hace que la, 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 la ¿Cómo se llama? Quiero un castigo ¿Qué? Quiero un castigo ¿Cómo que tú? Y la otra La otra Pero esta ¿Eres tortilla, hija? Sí No ¿Cómo? Ay, no Esperala Esmeralda Puras porquerías Estás haciendo Ni de Estás chica ¿Para qué hagas esas cosas? Una enfermera Que casi me cae Mira, saludos a Esmeralda Que no sea como las del IMSS De las 59 Ay, ahí me toca Ay, ya te toca Pues ahí está Saluda Saluda a los de las 59 De fraccionamiento del parque Llevo mi catálogo No, de las 59 De las 59 De, de, de Es del fraccionamiento Sí Ay, no lo sé Pero ahí está Ahí está Saluda a Esmeralda Para que veas Y dile, dime otra cosa ¿Tienes novia últimamente? ¿Novio? No, porque ya me curaste Yo tengo novio ahora ¿Ah? Yo tengo novio ¿Cómo tienes novio? Porque ya, ya estoy curada ¿Y cómo se llama tu novio? María ¿Cómo que María? María José María José es nombre de mujer No, pero usted ¿Qué? ¿Qué? Luego te mando foto Ah, luego me mandas foto Ay, mira Nos están mandando mensajes Dice acá Este, rápidamente Y es de Celis Que nos está viendo Mira qué bonito Nos está Saludos Esmeralda Que dicen acá Dice Annie Preciosa Y es la hora Para que nos vean Este, también Este, dice acá A Betty Que fuimos a su A su show Pero mira Ya no tenemos más Para conocerte Mi vida Muchísimas gracias Por estar aquí El día de hoy No te vas todavía Mira Si mandas un mensaje Al 99 95 93 49 22 Te puedes ganar Algo para el final Del programa ¿Ah? Ahí te lo voy a decir Después es No te va a decir No te vas a decir No te vas a decir No te vas a decir